en Andesiría. Es toda la crisis, ¿ok? Ya. Así que yo creo que no voy a buscarme. ¡Oh, yo creo que no voy a buscarme otra chupia de amigos! ¡Chupia de amigas! ¡Chupia de amigas! ¡No! ¡No! Y pasará. Mírame. Nene, mírame. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ves que estoy bien para el chisme! ¡Cuéntame cómo es eso de que ya tú no vas a ser amigo de los men, por favor! ¡No seas chajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Así mismo como lo oyes, mamá! ¡Yo no me voy a juntar con esa gentusa! ¡Está bien para que lo sepa! ¡Gracias! ¿Sabes por qué? Porque yo soy una gentusa. Y sabes que tú también estás en esa lista, mamá. O sea, tú también caíste en esa lista. ¡Mua! ¡Yo, de verdad, yo! ¡Yo, tu mejor amiga! ¡Ah! ¡Pues déjame decirte que sí para que lo sepas! ¡Gracias! Porque yo, cuando hice esa obra, era para que todo el mundo disfrutara y me ayudaran en mi crisis, pero ustedes la dañaron toda. Hiciste un desastre de mi obra. Yo que hasta te di un personaje brutal y a ti como, ¡como si ni te importara nada! ¡Es más, yo me acuerdo de eso! ¡Como si fuese ayer! ¡Yer! 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 ¡Con su mejor amiga! ¡Ah, ah, ah! ¡Con su mejor amiga! ¡Antonieta, mera, nena! ¡A Fil te toca, vete! ¡A Fil te toca! ¡Vete, al fin te toca! ¡Vete, a Fil te toca! ¡A Fil te toca! ¡Vete, a Fil me toca! ¡Me toca! Así mismito, así mismito fue lo que pasó. Esa actuación merece un Oscar, papito. No es para tanto, bastante buena actora que soy. Ay, Dios, me veo tan over. Es over, over. Que no es para tanto. Que no es para tanto. Claro, claro, como no es una actividad tuya, como no es una Miss Bartender 2, mira, ¿a quién le importa? ¿Cómo que? Mira, ¿a quién le importa? ¿Verdad? Claro, como yo estuve ahí... Ese es mi título, nene. Yo te voy a decir una cosa, estuviste bien charra. Y tras que estuviste charra, también esa canción estaba fuera de tono, ¿está bien? Chupi, ¿quién estuvo ahí apoyándote hasta todo momento y estuvo ahí contigo? ¡Mua! ¿Quién te diseñó tu traje de gala? ¡Mua! ¿Quién te diseñó tu traje típico? ¡Mua! Para que lo sepas, gracias, mamá. Y tú sabes que tú te querías ir ni que como un trapo de barra. Tú eres loca, nena. Yo te puse a ti como una botella de champán. ¿Verdad? Un paño de baja. Y es por eso... No, nada, eso se ve horrible. Por eso mismo es que no me voy a buscar otro chupamigo. Véjense, pero es en serio que te vas a buscar otro amigo. Ay, mire, de verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que yo pensaba que estabas relajando, pero estás bien over, estás over de top. ¿Pero tú sabes qué? Yo me voy a buscar otro nuevo chupamigo para que tú no sepas... Pero te vas a buscar otro amigo de verdad. ¡Vas a pelear conmigo, eh! ¡Estoy hablando en serio! ¡Ya tú verás! ¡Ya tú verás que tú nos vas a conocer! ¡Dios mío! ¡Ya tú verás que tú nos vas a conocer! ¡Déjale a esa heración! Mira, esto es sencillo. Conviérteme en cebolla para que cuando me piquen todo el mundo llore. O te lo tengo más sencillo. Conviérteme en autoridad de acueductos o en luma para que suban la factura y todo el mundo me odie. Yo te la voy a poner bien fácil. Conviérteme en pollo a la barbecue para estar dando vueltas como un pollo. Y en vez de cocinarme, me queme. Y en vez de comerme la gente, me echen a las hormigas. Me encanta verte tan feliz. Me da alegría. Bien contento, bien contento. Conseguí un trabajo brutal, pero fue con el alcalde, el exalcalde de Cataño y me votaron. ¿Ah? ¿Verdad que está aquí? ¡Ah! ¡Luizo! Sí, pero... ¿Cómo estás, Luizo? ¡Ah! ¿Ya? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasa a este? ¿Cómo estás, Luizo? ¡Ay, como si nada hubiera pasado! O sea, como si tú no hubieses destruido mi chupobra maestra peleando tú con Sammy en escena. Porque las obrerasis eran familias enemigas. Estaban los eucaliptos y los montecletos. No, Chupi, no es así para nada. Y eso era en personaje, no en vida real, Chupi. Porque yo me acuerdo todo lo que tú hiciste mal ese día. Me acuerdo como si fuese ayer. ¡Yer! 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 ¡Julita, Julieta Capuleto! ¡Padre! ¿Qué haces con ese puerco? No, Mauricio, espérate. No le digas puerco. Eso no dice puerco. ¿En dónde dice puerco? Ahí no dice puerco. Se paró en dos patas. No, porque está con Sammy y se me dijo un puerco. Mientras Romeo y Julieta se dec... ¡Vuelvan a sus posiciones! Mientras Romeo y Julieta declaran su amor, llega su familia. Pacatap, 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 pacatap. La familia Capuleto de Julieta. ¡Vete por ahí a comer pato! Y la familia Montesco de Romeo. ¡Julieta Capuleto! ¡Padre! ¿Qué haces con ese Montesco puerco? ¿Pero por qué siguen diciendo puerco? No dice puerco. ¡Lo saqué de ahí! No dice la línea, dice el color Montesco. ¡Lo saqué de ahí! Montesco, no puerco. ¿Está en posiciones de nuevo? ¡Lo saqué de Sammy! Así mismo fue que pasó, así mismito como te lo conté. Pero Luiso, por favor, supéralo. Eso fue hace como dos semanas. ¿Tú vas a ir con eso? Chupi, para mí fue como si fuese ayer, para que lo sepas. Además, yo siempre los apoyo a ustedes en todas sus crisis. En todas sus crisis yo los apoyo. ¿Y dónde están ustedes conmigo? Cuando tú tuviste tu divorcio, ¿quién fue el que te ayudó? Cuando todas las personas estaban diciéndote cosas y el juez te decía que tú no podías pagar, con 500 pesos la lúa, guay, shalalalalala. ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ayudó con tu primer pago de asombes? Para que tú lo sepas, Chupi. Para que tú lo sepas. Por eso es que yo voy a buscar otros chupamigos. Ay, por favor, eso tú... Te va a dislocar la cadera. Se va a partir esa silla. Chupi, esta cadera se puede mover bastante. Palabra de pollo. Eso, eso, eso de nuevos amigos, tú lo dices siempre que estás molesto con nosotros. Ay, pues tú sabes que esta vez es en... ¿Sério? Sí, no me digas. ¿Y dónde están esos amigos? Ay, pues tú a ver, porque ya mismo van a llegar, ya mismo vienen por ahí. Es un guasimillero. ¿Aquí hay gravedad? ¿O no hay gravedad? ¿Cómo es? A veces es que tiene pelada la entrepierna, ¿eh? ¡Sammy! ¡Este es Sammy! ¡Qué diablos que se vestió astronauta, nene! Te explico ahora lo que pasa es que le dije a una jeva, tú sabes, que es loca con los astronautas, pues que ya tú sabes, esto es lo mío. Ajá, y allá fuiste tú a decirle que tú eras astronauta. Mira, realmente no, le dije que era Joseph Acaba. ¡Ay, por favor! ¿Y quién te va a creer eso a ti? Pues fíjate, tu ex no me creyó que yo era Joseph Acaba, pero como quiera acabé con ella. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera del hogar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te desea es que seas un celular, te caigas al piso y termines con la pata ya hecha una telaraña. Mira, te lo hubiera creído más si hubieras llamado a Julio, porque Julio trabajó en la NASA, papito. ¡Ay! ¿Qué pasa? Claro que trabajó en la NASA, si él te pega los cuernos, está en la luna. ¡Ay! 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 No, no nos estamos hablando y tampoco nos podemos reír juntos, así que así. ¡Ay! ¡Ay! Pues mira, hermano, hermano, esta Jeva es loca con los astronautas. Entonces, yo no le dije que yo era Joseph Acaba, yo le dije que yo era familia de Joseph Acaba, que yo era astronauta también. Y le dije, te voy a llevar a la galaxia más lejana. Y ella me dice, ¿y cómo vamos a llegar allá? Entonces, le enseñé el cohete. Ella me enseñó la nebulosa. Y por ahí nos fuimos hasta llegar a la Vía Láctea. Y justo cuando había terminado con Venus y me iba a jampear a Plutón, llegó el marido. Y tuve que salir corriendo y llegué aquí. Mira, Chupi. Qué bonito todo lo que acabas de decir. Gracias. Oye, tanto tiempo, hermanito, ¿cómo tú estás? Que hace tiempo como que no hablas con nosotros. Está malo, él está malo. ¡Ah! Está malo. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué bueno como tú estás! ¡Como si no hubiera pasado nada! Pero, pero, ¿qué fue lo que yo te hice? ¡Ay! Ahora no se acuerda lo que hice en la obra y en la crisis que yo necesitaba. Y se fue. Ay, sí, pero esto era súper importante para mí. Yo me acuerdo como si fuese ayer. ¡Yer! ¡Yer! ¡Romeo Montesco! ¿Qué haces tan cerca de ese toro fresco? ¡Ah! ¡Míralo, míralo, él espeso! ¿Quién tiene más armas que yo? Pero, Chupi, ¿cómo es eso de que Mauricio tiene más armas que tú? Tengo una espada. Tiene una espada y dos cuernos. Entonces, encontré una espada. ¡Chupi, me estupende! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hasta ahí llegaste! ¡Hasta ahí llegaste! ¿Qué le haces? ¿Por qué no me lo dices en la cara? ¡Tú lo estoy viendo! ¡Sí, me lo lo dices! ¡Tú lo perdas! ¡Tú lo perdas ya! ¡Tú lo perdas! ¡No importa! ¡No importa! ¡Tú lo perdas! ¡Tú lo perdas! ¡A que no se meten un puño de verdad! ¡A que no se dan! ¡Dale! ¡A que no cogen las tacajetas! ¡Sí, mi mito fue que pasó! Yo lo estoy diciendo de tal manera que es como si lo estuviesen viendo de nuevo, Chupi, para que lo sepas. ¡Sí, sí! ¡Ay, Chupi! ¿Recordaste ahora? Yo siempre los apoyo a ustedes en todas sus cosas y ustedes no me pueden apoyar ni una vez, Chupi. Así que no cuentes conmigo para que tú lo sepas. ¡Gracias! ¡Ah, tú sabes qué! Yo no voy a estar diciendo, ¡ay, no, sí, él es mi hermano, no te preocupes, él es bien bueno! ¡Y cuando me llamen todas tus novias! ¡Ay, Chupi, cuando me estén llamando tus novias! Yo le voy a estar diciendo, ¡ah, sí, sí, él está aquí, él está aquí en mi casa! ¡Tami, ¿verdad que tú estás aquí dentro? ¡Pues claro que sí, pero no de la manera que te gusta! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, él está aquí, lo escuchaste, lo escuchaste! ¡Nunca más te voy a hacer esto! ¡No te voy a chuprocer más nunca! ¡Por eso es que yo voy a estar con mis nuevos chupamigos! ¡Ah! Ok, ¿y quiénes son tus nuevos chupiamigos? ¿Dónde están? ¡Ay, ya mismo los vas a ver porque esto va a ser sorpresa! ¡Oh, my Lord! ¡Imaginario! Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay, se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema hoy es sencillo. Estoy como chiringa, loco que me den cabulla. Mira, y Mauricio escribió una moraleja. Escúchate, escúchate esto. Este conejito, ¿verdad? Tenía mucho calor. ¿Y qué hizo? Fue y compró limbel. Pero cogió el limbel, pegó a chupar y no salía nada. Y chupaba y... Y mano, no salía nada, no salía nada. Piro a tu limbel de coco. ¡Ah, dame un pacato! Chupaba y no salía nada. Otro conejito que andaba con el hijo, chico, que lo estás haciendo mal. Tienes que coger el limbel, apretarlo, voltearlo y entonces chupa para que tú veas cómo vas a encontrar el sabor. Oye, lo hizo así. Chupó, pácata y ahí sabía coco. Moraleja. Cuando chupe, empieza atrás para adelante. ¡Adiós! ¡Mira quién está ahí! Dale, mira, a ver ahí. Mi hermano Luiso. ¿Qué pasa, hermano? ¡Ay, mira quién está ahí! ¡Mira quién está ahí! ¡Mi pana Luiso! ¡Oh! ¡Chupi, gran cosa! ¿No te acuerdas? No te acuerdas de lo que tú me hiciste en la obra, ¿verdad? Porque yo me acuerdo como si esto fuese ayer. ¡Jer, Jer, 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 Jer! No le des un tuit a la historia. Esto es un clásico. Por favor, dilo cómo está ahí escrito. Ok. ¡Oh, Romeo! ¡Romeo! ¿Qué vas a hacer con ese dedo? ¡Daga, daga! Digo, daga. Ah, con esta. Esa. ¡Romeo! Y cuando quiera puede entrar la amiga de Julieta a decirme... ¡Toma, toca, toca! ¡Ay, chupi, para colmo también! No sabes cuando entro, para colmo. ¡Oh! ¡Lancel, lancel, lancel! ¿Puedes decirle a Romeo que Julieta está viva? ¡Es tarde! ¡Romeo se dio para abajo el mismo! ¡Pero fue ese momentito aquí! ¿Cómo que se dio para abajo el mismo? ¡Se mató! ¡Se acabó el ensayo! Y eso fue lo que pasó así. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Verdad que sí? Y tú hablando de jangueo y cafrería y cosas así, cuando tú sabes que el que siempre va a janguear contigo en todos los chinchorreos, ¡muah! ¿Quién va siempre contigo todos los domingos de road trip por esa ruta de la longanista, ¡muah! ¿Quién está siempre caguetiéndote con las doñitas, ¡muah! Viste, hasta los de el frente lo saben. Bueno, o sea que te vas a poner así, igual que papo. ¿A quién es papo? Papo. Por eso mismo, por eso mismo que yo me voy a buscar nuevos chup amigos para que los sepas. ¡Ay, gracias! Pero Luisa, ¿quiénes son esos chupi amigos? Pues ya mismo tú los verás, porque ya mismo vienen para acá. ¡Hola! ¡Adivina qué les traje! ¡Cóquen! ¡Cállate, usted es loco! Cual caro que está haciendo, lo que traje fue el Inver. ¿Qué es el Inver? ¡No! ¡Te traje el Inver! ¡No! ¡No! ¡Sí! Pero a ti tú eres el primero. Pero... ¿Eh? Esto se derritió. ¿Cómo medicina? Pero eso no es nada, eso no es nada. Te lo agradezco la primera vez que me das algo. Sí, sí. Yo me lo bebo, déjame... Sí, déjame ver. Un poquito acá. Dame un sorbeto. Mira aquí. ¡Pero Carlos! Sabe mejor así, como líquido. Es como si fuera un jugo. ¡Listo! Mira lo que te traje. Mira, mira. De coco para los locos. Aguanta aquí. ¡Ay! De... ...piña para las niñas. ¡Qué rico! Y mira, los tres para ti. De frambuesa, chupen ambivesa. Aquí está. Son para ti, Luisa. Mi amigo. Carlos. ¡Hello! Carlos, te voy a decir algo. Primero que nada, yo no quiero que me traigas ya nada. Porque yo tengo unos chupamigos que me traen cosas y me aprecian. ¿De qué estás hablando, Luisa? ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando, Luisa? ¿De qué te refieres? ¿Chupi, olvidaste acaso todo lo que tú hiciste en mi chupobra de Romeo y Julieta? Porque si no lo recuerdas, yo lo recuerdo como si fuese ayer. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estás? Que no te veo. Pues cómprate unos espejuelos. ¡Pues corte! ¡Pues corte! ¡Pues corte! ¡Pues corte! Carlos, eso es lo que te hicieras. ¿Qué es lo que te hicieras? Como si yo fuera transparente. Yo no me veo, soy Kaspel. ¡Oh, Romeo, Romeo! ¿Dónde estás? Que no te veo. ¡Oh, Julieta, Julieta, Julieta! ¡Vámonos a comernos una tripleta! ¡Eso que no fue! ¡Eso dice esto aquí! ¡Aló! ¡Chupi, dónde rayos! ¡Dónde rayos dice tripleta! ¡Dónde rayos en el libreto dice tripleta! ¡Y no dice! ¡Y no dice! ¡Vámonos a hacer más mamasa para que la gente entienda mamasa, más criollo! ¡Más! ¡Te encuentras Julieta y Romeo declarando tu amor! ¡Oh, Romeo, Romeo! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Oh, Julieta, Julieta! ¡Te apesta la chancorneta! ¡Mía! ¿Dónde está él? ¡Carlos! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Eso fue culpa de Linda! ¿Por qué Linda no se va a actuar? ¡Ella está over! Además, ella no se parece ni siquiera a Julieta. En verdad, se parecía más como a Godzilla. ¿Tú ves? Se parecía a Godzilla. ¡Eh, Carlos! Y todo exagerado. ¡Over, over, over! ¡Qué bonito, ah! ¡Me estoy avisando, loco! ¡Está chéverito, pero hablando a mis espaldas! ¡Un placer a usted conocido! ¡Sigue la luz! Mira, ya, dejen el show. Dejen el show. No sean tan chánganos. Pueden estar haciendo un show, comadre, pero tienen razón. Te lo voy a decir, aunque pienso que me vas a matar. Chupi, tú también me dañaste la obra sobreactuando y sobreactuando. Pero me recuerdo como si fuese ayer, ayer, ayer. ¡Ay, Dios mío! Te puede darme a Julieta declarándose su amor en Bosque. Continúen, por favor, acción. ¡Rumel, Rumel! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Mamá, pero qué histriónica! Chupi, ¿qué te sucede? ¿Qué es eso? Linda, con permiso. Linda, Linda. ¡Ay, se quedó un personaje esta mujer! ¿Qué pasó? Chupi, Chupi. ¿Qué rayos tú estás haciendo? Interpretación. Interpretación. Pues tú sabes a qué estás interpretando. Para mí parece una iguana de palo. Con calambre en las piernas. Cayéndose de una palma. Chupi, por favor. Vamos, vamos. No soportes. Deja de estar sobreactuando. Estás bien over. Pero espérate. ¿Y si me gano el Oscar? ¿Tú no sabes si me gano el Oscar? ¡Ay, el Oscar! Mamacito, el único Oscar que te va a ganar es el Oscar Mayer. ¡Mira! Así mismito fue como pasó. Si lo cuento mejor es como si lo estuviesen viendo en vídeo. Para que lo sepas, Chupi, tú hiciste un trabajo malo. Estabas over, over, over de verdad, Chupi. ¡Ay, para eso es que yo estoy esperando a todos mis amigos! Porque ellos sí me van a apoyar en todas las crisis que tengo. No como ustedes. Pero ven acá. ¿Cómo qué amigos nuevos? ¿Qué amigos son esos? ¡Ay, Chupi, ya tú verás que están pronto por llegar! Pero ven acá, Luiso. Tú vas a echar por la borda tantos años de amistad. Y ustedes se lo buscaron para que lo sepan. ¡Se lo buscan! ¡Ay, Dios mío! Pero si tú sabes... Tú sabes que tú fuiste mi padrino de boda. ¡Ay, santo! Fui tú su padrino de boda ahora. ¡Sufre! ¡Ay, Dios mío! ¡Sufre, Chupi! Porque yo te lo dije. Yo te dije que no te casaras. Y te dije que no te metieras en ese caso. Yo te lo dije. Es verdad. Tú me lo dijiste y no te hice caso. Y de hecho, tú fuiste el único invitado que no me dejó cuernos. Mi mujer con él. Pero, pero... Tú no me puedes dejar de hablar, chico. Bueno, Lola, Chupi, Lola. ¡Mento, Mauricio! Pero ustedes me hicieron daño y ya tú no eres mi amigo cuerno. Ok, ok, Chupi. Chupi, mira, de verdad. Tú sabes, tú eres el que siempre me ayuda con los tapes. Chupi, ¿entiendes? Tú siempre eres el que me ayuda en todos los revoluces en los que yo me meto. Siempre eres tú. Ay, pues, Chupi, pues búscate a otro que te ayude con esos trucos porque yo no voy a hacer. Dale, llama. Llama cuando tú te metí en un clóset. Llama cuando tú estás en un baño y tú necesitas que alguien salga a buscarte. Porque el que siempre salía a buscarte era... ¡Mua! Para que lo sepas, Chupi. Además, es más, ¿tú sabes qué? Yo te voy a bloquear ahora mismo para no tener ninguna llamada de rescate. No te voy a rescatar más nada. Pero, 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 Chupi, escúchame. Tú siempre eres el que me sacaba de todos estos líos. ¿Tú te acuerdas? Cuando una vez te hiciste pasar por enfermero de hospital, ¿entiendes? Que llamaste a la otra jefe y le dijiste que yo estaba encamado. Y estaba encamado, pero era con otra. Pero tú hablaste con ella, ¿entiendes? Y tú te acuerdas la vez que te hiciste pasar por mi novio. Cuando vino el tipo encuernao. Y entonces yo me hice pasar de tu pareja, ¿tú sabes? ¿Tú te acuerdas de mí? ¡Ay, me acuerdo que te encantó, Sammy! ¡Te encantó eso! ¿Te encantó, Chupi? Un poco así. A mí, Chupi, pero eso estaba brutal. Pero lo lamento, Sammy. Ahora que te ayude otro. Porque yo no voy a ayudar más. Porque yo voy a tener mis nuevos amigos. ¿Sabes cómo te parece eso? Para que lo sepas. ¡Gracias! Chupi, Chupi, hermanito, escúchame. Tú fuiste mi primer cómplice. La primera chillería que yo hice en mi vida, ¿tú sabes? Esas cosas no se borran así de la mente de la noche a la mañana. Ay, de verdad, déjame buscar el file. Míralo aquí. ¡Has borrado de mi mente! Para que lo sepas. Lo siento, Sammy. Tú eras mi amigo mujeriego. ¡Pero ya no se acabó! Luiso, pero ven acá. O sea, Luiso, ¿no puedes estupar esta amistad? ¿Tú sabes que yo salía con tu abuela? ¡No! Déjame decirte que todavía te sigue queriendo. Por favor, llámala. Pero ¿sabes qué, Chupi? ¡Ya nuestra amistad se acabó! Pero Luiso, tú fuiste mi nieto favorito en algún momento. ¿Entiendes? O sea, tu abuela y yo te llevamos... Te compramos una taquilla para tu primer fashion show. Te la compramos tu abuela y yo, ¿ah? Que te sentaste al lado mío. Ay, me acuerdo, me acuerdo, Lari. Pero ya, ya no vas a ser mi Chupi-Hueli, Lari. Ni nada de estas cosas. Estas cosas se acabó. Luiso. Intentado tú, a ver, porque... Tú fuiste quien me presentaste a Linda. ¡Demándalo! 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 ¡Pero qué pasó aquí! ¡¿Qué pasó?! O sea, a la verdad que ustedes son unos caripelados. ¿No tienen consideración? Yo estoy aquí. ¿Sí? ¡Ah! Pero oye, en la misma cara. No sean graciositos. Está bien, lo entiendo, lo entiendo, Carlos. Pero tú tienes que entender que ya nuestra amistad se acabó. Y yo entiendo que yo te ayudé con Linda y lo lamento por eso, pero me hago responsable. Ahora, ¡sufre! ¡Ay, mi madre! ¡Qué frío soy! Pero ven acá, ¿cómo que sufre? Como si eso fuera malo que nos hayas presentado. ¿Qué te pasa? O sea, más respeto. Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Y qué te pasa a ti? ¿Cómo que no vas a ser más amigo de Carlos? Además, tú eres nuestro compadre. Ay, ay, ay. Chupit, ¿sabes qué? Yo siempre voy a ser tu chup compadre. Voy a ser... El hija, mi ahijada, yo la amo mucho y yo siempre voy a estar con ella y todo esto. Pero lo de nosotros... Si acabo de verla porque ustedes me rompieron el corazón sin ayudarme a esta crisis. Y es por eso que ahora yo voy a traer unos nuevos chupamigos. Está bien, pero y entonces... Miren, ¿saben una cosa? Pero vean acá, por eso es que yo, de todos ustedes, siempre he sido la mejor amiga de Chupi, porque a ustedes le quedan mal, pero esta que está aquí siempre le queda bien. ¿Verdad que tú y yo somos BFF? Ay, Chupi, tú también estás en las mismas, mamá, para que lo sepas. ¿Y tú? ¿Qué yo hice? Ni tú ni Julio me dirijan la palabra porque tú estás en este mismo botecito, para que lo sepas. Y ya se acabó esta cosa. Las crisis se van a resolver y yo voy a resolver esta crisis con mis nuevos chupamigos. Mira, en verdad, a mí me da una penita escucharlo, o sea, que él se cree que tiene unos nuevos amigos, o sea, que es esa gente, que eres tan iluso, o sea, es que yo no puedo creerle, unos nuevos amigos, él no tiene nada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que me da tanta pena. Me da una penita mirarte. ¿Saben qué? Pues están aquí, ahora mismo me acabaron de enviar un texto que acaban de llegar. ¿Ah, sí? Y míralos ahí que ya llegaron. Llegamos. ¿Qué pasa que lo llamo y no lo consigo? ¿Será que está con sus chupiamigos? ¿Qué diablo es eso? Para que ustedes sepan, tenemos garras, chupi, garras. Chupi, qué bueno que llegaron, mis chupiamigas, qué bueno que llegaron. Pero llegar a esta barra es un lío total, tantas vueltas y vueltas, me mariejo y tú, mariejo y tú, mariejo y tú, espérate, 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 que soy magmático. ¡Ay, es chupasmática! ¡Era una chupasmática! ¡Ay, es magmático! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es que tú me dices? Nena, ¿sabes lo que pasó? Chica, nos perdimos. ¡Ay, no, no puede ser así! Chupi, si yo le envié mi chupipín. Y nos encantó. ¡Ay, mira, en esto tenemos chiste interno en todo! Viendo bien esta barrita, es que está bueno para hacer zumba. ¡Cinco, seis, siete y un, dos, tres, ya! ¡Ay, me mariejo! Yo me he puesto un poco demasiado. ¿Qué, qué tú me dices? Mira, te pregunto, Chupi, en esta barra, hay de beber. ¿Qué pasa? Sí, hay de beber, claro que hay de beber, esto es una baja. Hola, un placer. Yo soy la encargada de esta baja, mi nombre es Betty, Betty Lichu, y para su información, yo fui Miss Bartender 2021. ¿Qué quieren tomar? Ella se cree que es mi amiga, pero ella es mi ex-amiga. Sí, Nena, ella es el show. Señor, ¿qué más? ¿Qué quieren tomar? ¿Qué es lo que quieren? Ella, como que no tiene gracia. No. ¡Ay, la que no tiene gracia, la cosa que dice! ¡Ay, la cosa que dice, mi chupi! Mira, ¿qué, qué tú me dices? Nena, ¿sabes qué? Tú te robaste el premio de mi bartender. Lo más seguro se lo robó. Mírala, ella ganó. ¡No! Mira, los concursos están cada vez peor. ¡Ay, mírala, mírala! Permíteme. ¡Mírala, mírala! Respeta, respeta, vamos a respetar. Tú como que eres chulita y todo, pero, no sé, mejor que no hables, porque tu voz es como que rough, es como que... ¡Ay, mírala, mírala! ¡Ay, mírala, mírala! ¡Cómo estás, mírala, mírala! ¡Ay, mírala! ¡Ay, esto es un romantopélico! ¡Ay, mira, qué súper gracioso, un romantopélico! Tú debes ser más femenina, como la dama. ¿Qué pago? ¡Ah! ¡Esta! ¡Ay, mira lo que está diciendo! ¡Ay, mira lo que está diciendo! ¡Ay, mira lo que está diciendo! ¡Esto es sarcasmo, mamá, esto fue sarcasmo! ¡Ay, esto es sarcasmo! ¡Cómete esto, es lo que te montamos la otra! Ya, ya, venga, venga, voy a tener una reunión, no con los men, pero con los chupa amigos, dejando hacia acá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, sí, pero ustedes ven esa muchacha que está allá atrás! ¿Cuál? Esa es la que yo le dije. ¡Ah! De lo de Julio. La que es muy inocente. ¡Ay, qué tú me dices! ¡Ay, qué tú me dices! Pero esta, esta es la de Julio. ¡Dímelo, Chavino! Mira, te pregunto, ¿esos cuernos que tú tienes son de venado o son de búfala? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué tú me dices! ¡Qué tú me dices! ¡Qué tú me dices! ¡Una comparativa! ¡Ay, esto es como lo de Shakira! ¡Tiene que una cuernura! ¡Eso es como lo de Shakira! ¡Ay, esto es como lo de Shakira! ¡Ay, esto es como lo de Shakira! ¡Ay, esto es como lo de Shakira! ¡Claramente, mamá, claramente! ¡Ay, ya que estamos aquí gozando a todos, quiero presentarle a otras personas también! Ellos, que están ahí, son los chupamigos. Ex-chupamigos que yo les conté. Para que sepa. ¡Ay! ¡Ay, eso es como lo de Shakira! ¡Estás ofendida! ¡Nada! ¡Ay, mi mal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhhh! ¡Eres alguien! ¡Se cae! ¡Oh, oh! ¡Los chupamigos con los escamigos que va a tu telera! ¿Qué pasará? ¡Se rompieron los chupiamigos! ¡No se pierdan el próximo capítulo de Mer and the City!